Yo soy amigo de toda la humanidad Por eso todos me quieren conocer Me sirve el hombre y me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Yo a las mujeres las quiero tal cual son Güeras morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero tal cual son Güeras morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago derrogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago derrogar Walter, Walter te quiere conquistar Si está güerita no me hago derrogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si es morenita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si está flaquita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si es chaparrita no me hago de rogar Yo a las mujeres las quiero tal cual son Güeras morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero tal cual son Güeras morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de rogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de rogar Walter, Walter te quiere conquistar Si es morenita no me hago de rogar Walter, Walter te quiere conquistar Si está flaquita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si es chaparrita, no me hago derrogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si es formadita, no me hago derrogar ¡Vamos ahí! ¡Oh, sano! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Walter, Walter, te quieren conquistar Si es chaparrita, no me hago derrogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si es morenita, no me hago derrogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si es tan flaquita, no me hago derrogar